Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Héctor Ortiz Caletti fue designado como nuevo comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, en sustitución de José Manuel Ramírez, quien estuvo al frente durante un año. Julio Álvarez, comandante de la Sexta Región Militar, realizó la toma de posición y protesta de bandera. A quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio, de palabra por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos militares. El nuevo responsable de la zona militar en la entidad cuenta con 38 años de servicio ininterrumpidos. Ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el 1 de septiembre de 1985 como cadete del heroico Colegio Militar. Recibió condecoración de la Legión de Honor Militar, distinción de desempeño en operaciones, condecoración de mérito en campaña contra el narcotráfico y mérito ejemplar de Guardia Nacional, entre otros. Sus últimos tres cargos fueron como subjefe operativo de la X Región Militar, comandante de la Guarnición Militar de Cancún y subjefe operativo de la Guardia Nacional. Durante la ceremonia estuvo presente el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, junto a integrantes de su gabinete, instituciones de procuración de justicia y del municipio, quienes momentos antes participaron en la Mesa de Coordinación de Seguridad Pública.